Felicitaciones inmensas porque supo reflejar en una elección el prestigio que él tiene en un pueblo y lo puso a disposición de una continuidad, de una gestión que ha sido extraordinaria y estamos todos muy contentos y encima el gobierno provincial comete el error de provincializar la elección como hizo Marco Juárez porque en los últimos 10 días bajó recursos públicos de una forma escandalosa, inescrupulosa como suele hacer, le dispararon con un cañón de recursos a una hormiga pero esta hormiga tenía los valores muy en claro y tenía muy presente lo bien que se administró esta ciudad y votó por juntos por el cambio, entonces esto por más que obviamente el entusiasmo nos embarga a nosotros creemos que empieza a mostrar provincialmente un proceso de cambio.